People, you out here to... Don't let me hit you lower You said I'm happy no more Me and my lion heart 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 But in my veins at night Me and my lion heart Me and my lion heart Me and my lion heart Me and my pain ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!